bueno amigos por acá seguimos con lo que es otro bonito vídeo en esta bonita caminata por el bosque amigos así es de que continuamos vamos a bajar por acá en lo que es este bonito río les voy a mostrar por acá un poquito lo que es este bonito río donde se puede venir a disfrutar en lo que es bueno por el momento se puede porque no hay mucha nieve pero más que todo 100% es en el verano donde el calor lo desespera uno y pues puede venir acá lo que es la orilla del río y disfrutar un poco de lo fresco que hay acá en este bonito río y pues yo estoy pensando brincar por este lado para poderme ir para lo que es el bordo donde voy a salir hacia allá permítanme voy a ver si lo voy a enfocar un poquito hacia allá todo ese bordo lo tengo que preparar pero tengo que salir hasta por allá delante y por ahí unos cuervos así es de que vamos a seguir amigos avanzando para salir de acá y pues en estos bonitos lugares como decir en este río se encuentran lo que es pescados amigos aquí hay pescados y también en el tiempo de que los salmones salen también amigos aquí hay un tiempo digamos que todos los años para octubre los salmones suben por estos bonitos ríos unos chiquitos ríos pero los salmones suben a depositar sus huevos para que cuando nazcan los salmones salen de regreso hacia el océano como siete que andamos por acá en lo que es este río ya como buscando la salida para irnos para la casa vean acá esta cosita bastante honda es donde ahorita pues están los pescaditos, los pececitos mejor dicho allí en lo profundo porque por encima pues está bastante helada lo que es el agua y seguimos avanzando un poquito más arriba bueno ya les mostré por allí un poquito de lo que es este bonito así de que voy a ir dejando ya con este otro bonito video espero lo disfruten este videito y así pues me animan a seguirles haciendo muchos más así es de que bendiciones para cada uno de ustedes y dejen su bonito like y suscríbanse los que no se han suscrito bueno bendiciones y que disfruten el video y suscríbete al canal